En este momento nosotros tenemos que estar, como dice Lidia, hablando de toda la barbaridad de que está haciendo y haciendo el mismo, que hoy en la sesión hicieron el pacto de unidad de esos días, no de barrocha, de chacón, de hecho, de la secretaria, de la secretaria de la escuela, de la familia, de la escuela. La presidencia penal fue utilizada para que el presidente de la República desplegara ese idioma del rey, ¿verdad? El cual nos dijo, a la diputada, tenemos que expresar la regla, si hay urbanas, si hay enero, no se puede, no se puede ser como así, ni por qué hay gente que careza, también la diputada. El que suele tener que pagar, ¿quién va?